Nosotros, déjenme contarle que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es decir, el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia invitan al evento la protección de datos personales como eje para relanzar una estrategia nacional de ciberseguridad. Esto será a partir de hoy, 27 de enero, también mañana y pasado mañana en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales. El objetivo es reflexionar sobre la viabilidad de una estrategia nacional de ciberseguridad que permita generar conocimiento sobre el tema y la protección de datos personales a través de la coordinación y la unión de esfuerzos de los sectores público, privado y social, así como de los gobiernos federal, estatales y municipales. Le agradezco mucho a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, que me acompaña hoy en el programa para hablar de este tema, la protección de datos personales y la ciberseguridad. ¿Qué tal, Presidenta? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pascal? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Y bueno, pues ya lo acabas de decir, efectivamente en un rato más en el INAI vamos a llevar a cabo a lo largo de tres días la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Estamos en una etapa de la historia obligados por la pandemia de un uso más intensivo de todos los servicios que ofrece el Internet, en particular para realizar compras, por ejemplo, también para tener reuniones virtuales. Todo esto está generando una mayor presión sobre los datos personales que para organizaciones criminales se vuelve una mercancía. ¿Qué tan importante es lo que está sucediendo en esta pandemia y qué tanto se va a discutir en el foro que acabamos de mencionar? Mira, es muy relevante lo que tú dices. Entonces, efectivamente, esta crisis de salud a nivel mundial también ha potenciado una serie de ataques que se están dando en las plataformas digitales y que tienen que ver con varias cosas. Por un lado, está el tema de que se ha incrementado, lamentablemente, por ejemplo, asuntos de violencia que se está manejando también mucha desinformación. Estamos en esta que es la otra pandemia, donde se advierte que lamentablemente en los hogares existen otros, digamos, mecanismos que se están utilizando para violentar, digamos, derechos de la familia. Creemos que es muy importante hoy en día, Pascal, naturalmente, todas las comunicaciones, la educación, la forma en que nos estamos relacionando, se ven las plataformas digitales. Y por eso es que el INAI adopta, para conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos, ese tema central que tiene que ver con la ciberseguridad. Quiero comentarte que hoy en día hay 121 países que cuentan con reglamentación general, 18 en América Latina y hay 84 autoridades nacionales en la materia, lo cual es un síntoma pascal del interés que tienen los estados por aprovechar, sí, los beneficios de la revolución digital, pero sin descuidar los riesgos asociados con el tratamiento de grandes volúmenes de datos que ofrecen las nuevas tecnologías. Así que queremos invitar a todo tu auditorio, que es muy extenso, y que seguramente puede hoy más fácilmente acceder a este tipo de eventos gratuitos, para que a lo largo de tres días, desde el portal del INAI, puedan seguir de cerca una serie de mesas de debates y de discusiones, y que tienen que ver desde la ley o limpia como un instrumento contra la violencia digital, tienen que ver con retos de la ciberseguridad, tienen que ver con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, etc. Todo el programa lo tenemos a la vista a través de nuestra página del INAI. Pues será muy interesante, Presidenta. Por otro lado, aprovechando que estás con nosotros, me gustaría preguntarte sobre un tema muy concreto, que es qué tanto cae en la esfera de la privacidad, y qué tanto debiera estar en la esfera del interés público, pues el tema de la salud de los gobernantes, y desde luego me estoy refiriendo a este tema por el anuncio que hizo el domingo el presidente de la República, y también a raíz de que la secretaria de Gobernación y otros funcionarios han mencionado que el expediente de salud del presidente es un tema privado, un tema personal, y por tanto no puede ser discutido públicamente. Específicamente, ¿qué dice la ley y qué dice la experiencia nacional e internacional sobre este tema, Presidenta? Es un tema muy interesante que efectivamente en estos últimos días está haciendo y provocando distintos cuestionamientos. Naturalmente se trata de un tema de interés público, la salud de nuestros gobernantes. Yo quiero hablarte de los precedentes que tanto del IFAI como del INAI, en los que se ha abordado el tema de la publicidad o no de los expedientes clínicos, y en ese sentido, bueno, pues la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de su ex obligado, Pascal, ubica el estado de salud de cualquier persona como un dato personal sencillo. Naturalmente, bueno, pues ahora se hacen muchos cuestionamientos, a veces hay también un poco de morbo, creo que ninguno, ninguna de nosotros nos atreveríamos, digamos, a utilizar el tema del COVID para mandar un mensaje equivocado a la nación. En ese sentido, la ley no distingue entre el estado de salud de un particular y de un servidor público. No obstante, bueno, pues ya lo ha dicho y me preguntabas qué criterios hay. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que las personas servidoras públicas sí tenemos un menor umbral de protección de nuestra vida privada y nuestros datos personales, por lo que en todo caso el análisis, Pascal, en este tipo de asuntos debe de considerar los elementos de interés público que se pueden presentar tratándose de solicitudes de información relacionadas con el estado de salud. ¿Han recibido ustedes en el INAI alguna solicitud en ese sentido? Bueno, recuerda que en el INAI no se reciben las solicitudes, únicamente se reciben los recursos de inconformidad cuando alguien se ha sentido insatisfecho por la respuesta que le han dado. En efecto, en el pasado ha habido asuntos relacionados con expedientes de los expresidentes de la República y del propio presidente López Obrador y tenemos ya dos precedentes. Recientemente, el año pasado, el INAI falló en dos casos porque en su momento resolvimos el 30 de septiembre del año pasado por mayoría en un recurso de revisión, ordenar la búsqueda exhaustiva de un documento donde obrar el resultado de la prueba COVID que se realizó al presidente de la República. ¿Por qué se ordenó esto? Porque el propio presidente hizo del conocimiento de la ciudadanía en la conferencia de prensa del 7 de julio de 2020 que el resultado de dicha prueba había sido negativo. ¿Qué ocurrió en ese caso? El criterio mayoritario determinó que había una excepción a la confidencialidad que consistía en que la información está en fuentes de acceso público. Posteriormente hubo otro del 28 de octubre de 2020 que también se votó por mayoría en el mismo sentido. Entonces, lo que quiero decirte es que caso por caso se van analizando. No obstante, EGINAE siempre estará tratando de analizar distintos criterios y hacer reflexiones en torno a lo que hoy en día naturalmente representa el interés de la población por conocer el estado de salud del presidente. Pero sí, y quiero ser muy enfática, hemos fallado, no me tocó a mí, yo no era comisionada en aquel momento, donde se respetó el carácter de confidencial del estado de salud de expresidentes de la República. Pues, presidenta, le agradezco mucho que me haya dado este tiempo para el programa, muy amable. Gracias aquí, Pascal, muy buenos días. Blanca Lilia Ibarra, cadena presidenta del INAI. Vamos a un corte. Blanca. Hola. Gracias por ver el video